Neymar se llevó todas las miradas en los últimos días, tras su mediática salida al Paris Saint Germain a cambio de 222 millones de euros. Mientras el brasileño fue presentado como una mega estrella en Francia, Barcelona dio vuelta la página y aceleró gestiones para sacudir el mercado de pases. Según el diario Mundo Deportivo, la entidad catalana está a punto de cerrar con un defensor, un polifuncional volante y un extremo derecho. Los nombres, Íñigo Martínez, Philippe Coptinho y Ousmane Dembélé. Los azulgranas tendrían acordado los contratos con los futbolistas y encaminado las gestiones con los clubes. Cientos de fotos idénticas inundaron Twitter. Se trata de la filtración del posible cheque que el Paris Saint Germain le dio a Barcelona a cambio de Neymar. En el mismo aparece la escandalosa cifra de 222 millones de euros con capital del Qatar National Bank. Los representantes legales del delantero brasileño se presentaron el viernes por la tarde en las oficinas del Barcelona, después de que la LFP le haya rechazado el pago y abonaron la cifra estipulada para rescindir el contrato del jugador. La entidad azulgrana confirmó en un comunicado que el pago fue en concepto de indemnización por la rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes, hasta el 30 de junio de 2021. La gira de Jorge Sampaoli por Europa para reunirse con diferentes futbolistas dejó una particularidad. El entrenador dio detalles del sistema que utiliza en cada reunión para transmitir conceptos. La conversación con el defensor del Milan, Mateo Musacchio, sirvió también para mostrar a los medios la estructura de comunicación con cada futbolista. Una pantalla con un cuadro sin óptico y distintas pestañas rojas. En cada una de estas, un video con una situación de juego que quieren remarcar. Además, en la previa del partido entre Juventus y Tottenham en Wembley, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, por separado, trabajaron con el DT y su ayudante. Como marca la imagen en la foto con Paulo, esos son aspectos teóricos y conceptuales que se trabajaron. Los encuentros con cada uno de los delanteros duraron una hora. El entrenador ya se había juntado también con Lucas Viglia, Mauro Cardi, Javier Pastore, Ángel Di María y Giovanni Lo Celso en la gira que lleva para Europa. También pasará por Barcelona para encontrarse con Javier Mascherano y Lionel Messi. Argentina se anunció a Alfredo Berti como nuevo entrenador del equipo. El santafesino reemplazará en el cargo a Gabriel Heinze, quien había anunciado su salida del bicho tras lograr el ascenso a primera división. La institución de la paternal le dio su bienvenida al DT a través de las redes sociales. Berti viene de desvincularse de Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo al cual salvó del descenso. Tras asumir en la lepra en la fecha 30 del certamen, sumó 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. El equipo terminó cuarto en la tabla y aseguró su permanencia. Será la cuarta experiencia del ex futbolista como entrenador. En 2013 dirigió a Newells y luego tuvo un paso para Aldo Sibi. Este año recaló en Independiente Rivadavia, equipo del cual se alejó por una propuesta de Argentinos Juniors. El fútbol argentino dio una nueva muestra de imprevisibilidad con la difusión de un fixture que reemplaza bastante a la anterior que se había filtrado en la de la Superliga. Se habían quejado varios dirigentes, entre ellos los de Lanús, por tener que jugar tres partidos de visitante. También había malestar porque algunos equipos debían viajar mucho más al interior que otros. El nuevo fixture adelanta el Superclásico a la octava fecha, el 5 de noviembre. River-Boca en el Monumental. Además, la primera fecha arrancará el fin de semana del 25 al 27 de agosto con San Lorenzo Racing, Temperley River, Boca Olimpo e Independiente Huracán. Este viernes, por la tarde, explotó la noticia de que el pase de Ascacíbar al Zenit de Rusia se cayó. Ole consultó a Facundo Fraga, representante del volante, quien explicó, todavía no se cayó, lo está manejando Verón. Más tarde, la brujita confirmó los problemas. Está en stand-by, digo. Un argumento que surgió por la plata fue que el Zenit no quiso invertir dinero en un jugador parecido a Matías Kraneviter, que del Atlético de Madrid se sumaría al plantel en el que ya están Driuzzi y Paredes. Ahora, el pincha busca reflotar anteriores ofertas, como la de Slazic y Frankfurt de Alemania y el Benfica de Portugal. Pero la transferencia quedó en una nebulosa. Si te gustó el video, podés darle me gusta debajo y suscribirte al canal para mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol.